Volveré 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 A tu lado una vez más Volveré Volveré O tal vez nunca me marché Volverás Ya lo sé Murmurando un adiós Te espera el mundo Todo por descubrir Nadie te atró Si al final Te va bien Cuando dejes de andar En tu destino Te volveré a encontrar Otra vez Volveré Volveré A tu lado una vez más Volveré Volveré O tal vez nunca me marché Volveré 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 O tal vez nunca me marché Una vez más Volveré Y volveré Y volveré O tal vez nunca me marché O tal vez nunca me marché Hazme una seña y volveré Volveré Dices que te olvidaré Que será mejor Que será mejor así Y la verdad Yo ya no sé Cómo se vive Cómo se vive sin ti Escapas de mí Debe ser Algún error Escuche Decir Adiós Y este sol Y este sol Se congeló Y no sé Y no sé No lo quiero creer Dices que el amor se apagó Que perdió la vista Se rindió Y un citation Dices que el amor se apagó Se perdió de vista Se rindió y unominced rinляется Y un citation Dices que el amor se apagó Se perdió la vista Se rindió Dices que el amor se apagó, se perdió de vista y esto terminó Y mientras tanto yo voy, no quiero creer, desbaratándome Desbaratándome Un muro en la garganta, rompéndome la voz, no encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar, te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy No caben los recuerdos en toda la ciudad, mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo te diría desde hoy, que no cambiaría este viento a ninguna dirección Mil gracias por tus brazos abiertos para mí de par en par, siempre igual No me voy No me voy Si me amarras ya tu corazón Hoy siempre yo me voy Hoy siempre yo me voy No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy 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 Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides No me...